hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario de amén como que es las cosas han pintado de color rojo vamos a apretar ese interruptor y así se nos va la lavada vaya la lava se ha enturecido ahora podemos andar por ella verdad es ser retrocedido bowser nos van a tomar el pelo bueno ya podemos andar libremente por el lava mmm está cerrado pero podemos ir por algunos objetos como este la furia trueno el misterio y de una podemos ir por el cofre de tesoro que está por allá tal vez sea la llave aquí está menos mal que no me lo olvide el cofre si efectivamente la llave del casillo y listo aquí debe haber algo que para carril puede digo que cooper puede hacer un hueco y ese hueco tal vez sea donde bombé pueda explotar tal vez vamos a ver que estuvo cerca pero no abrir la llave del casillo ese es trabajo para wad será nuestro bombillo y esos cosos con ah son huesos con pinchos como todo acorachados esos juguetos esos juguetos si que son peligrosos no tenemos el bloque bow o el material terremoto pero pero ah con las espinas se pierde el ataque vaya no lo sabía y lo eliminamos y lo eliminamos del camino una super zeta vendría muy bien está muy oscuro este sitio aquí necesitamos la ayuda de para carril lo que significa que tenemos que wad puedes tomar un descanso un momentico no se puede ver nada más así que wad ven aquí gracias bien ahora sigamos donde ah aquí hay un bloque aquí hay un bloque aquí ah el bloque bow genial justo lo que necesitaba para esos para múltiples blancos no se puede ver no se puede ver aquí aquí debe ser un atajo no se puede ver el peor atajo que uno puede es 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 Bien para Carrie, entra de nuevo, todo recto, recto, correcto, no sé por qué di pausa, no sé, la verdad, ilumina no es el camino, esto es un laberinto, olé, olé, ah, aquí no hay camino, olé, ah, aquí hay un objeto, cobrámoslo por las moscas, vamos a tener menos batallas posibles hasta enfrentarnos a Bowser, estrella fugaz, ups, fue un descuido, completamente, por suerte tenemos esto, toma, toma, ejecutado, eliminamos a uno, sin ninguna posibilidad de que nos causen mucho daño, nada, mejor calamblazo, así como con el Rey de hielo, este lo eliminamos, porque ya estaba débil, ¡Toma! 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 Y lo eliminamos. Recuerdo que esto es bastante laberíntico. ¡Toma! Y recibimos buena cantidad de puntos de estrella. ¡Buen salto! Vamos a saltarle encima de este para... Así... Los compatrulleros como que pueden llamar a otros compatrulleros. Lo cual... Viene siendo prioridad atacar a este. ... 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 vamos a probar este lugar hay una jacobá y miremos a ver si por acá es la salida o encontramos algún otro secretillo la prioridad es el de los pinchos lo cual es bastante peligroso el día de suerte y eliminamos a uno toma ya veo ya veo Si lo atacamos sin voltearlo, le saldrán pinchos Ya conozco el patrón de ataque Y derrotamos a esos bichos Ahora Bien Aquí tampoco es Entonces vamos a donde está el Magikupa Azul Bueno, no luchamos contra él Pero Vamos a mover la estatua de Bowser Vamos a ver ¿Qué sigue? Ah Aquí una entradita Al fin ¿Eh? ¿Has vuelto? ¿Has escapado a la presión subterránea? Pero si no había ninguna forma de escapar Grrrr Maldita sea Supongo que debo mantener mi palabra Puedes pasar Pero no creas que lo olvidaré Pues sí Todo fue gracias a Bombet Ya que ya fue quien reventó esos cosos En primer lugar Finchero guardado Vamos a comprar Vamos a comprar más que todo Setas vitales En el caso tal es que caigamos No vamos a perder la partida Sino que Es como Es en plan de vivir Aquí no hay nada De eso Pero Pues sí Un rayo Viene Sí ¿Eres? ¿Quién eres, chico? No te conozco Quiso ser de Mario ¿Eh? Es una broma Soy el guardián de este almacén Y estoy muy aburrido Si tienes monedas Te venderé algún objeto Sí O eres rico, chico Echa un vistazo Te venderé Lo que ves aquí ¿Julia Trueno? Así vale Ah Bloque Paul Bueno Ya Tenemos todo lo necesario Todo el equipamiento necesario Aunque esperabas Estas vitales Pero No hay que ser exigentes Con los objetos Después de todo Nos ayudan en algunas ocasiones ¡Ole! 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 Aquí no me da Aquí hay un Eter 2 ¡Ajá! Un trampolín ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se sube el agua! Me imagino que el interruptor es para Sí Eso es trabajo para Xuchi El cual le es Un pescadito Más bien Es prácticamente Es un pescadito Al fin y al cabo Lo cual puede nadar A veces está en su elemento Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿No? No hay nada más Entonces vamos por acá Y Vamos a ver Si por acá ¡Ah! Aquí es para otro trampolín Ese es trabajo para Bomber ¡Bum! ¡Alta la igual! Vaya, abrió muchos mudos. Genial. En camino al interruptor de agua. ¡Listo! Y subimos. El agua se sube. Y seguimos el camino. Sushi, ya sabes qué hacer. Efectivamente, una llave. Y ahora, me imagino que es a volver a bajar la cadena para así vaciar el agua. Bajar la cadena. Me imagino que así es. Me imagino que por aquí también. No, no podemos bajar por aquí. Así que tenemos. Y yo que pensaba tomar un atajo por aquí. Bueno, de mi modo. Tocará que tomar el camino largo. ¡Listo! 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 Y abrimos la puerta con la llave del castillo. Y aquí subimos. Los Bilbala. Ah, lo mismo que en la fortaleza de los hermanos Koopa. Vamos a ver si con el maremoto podemos darle golpe a esos cañones. Le damos un solo golpecito. Esto es trabajo para Sushi y el poder del maremoto. Vamos a ver si con el maremoto. Lanzabil bala. Lanzabil bala. Vamos a ver. ¿Qué tan...? Buen golpe. Eso es. Hora del maremoto. Hora del maremoto. Mis reflejos como que no soy tan rápido en eso, pero hago lo que puedo. Y vamos a lanzarle. Vamos a lanzar. Martillazo. Toma. Está en reposo, así que... Martillazo. Toma. Y vamos a ver. si aumentamos el nivel eso es puntos de flor y después va a los puntos de corazón tenemos que evitar tanta batalla innecesaria le dimos un corte a pues si debemos darle el martillazo más bien tomo tomo ops 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 Bueno, hora de maremoto Vamos Eliminamos, los eliminamos Xuchi, haz lo tuyo Toma Eso es, bien hecho Ah, bonita Toma Toma Listo Bueno, vamos a dejarlo por hoy Y eso es todo por hoy Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete a su video todos los días De acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme, voy a enviarles saludos A Garvey7na Yuneselbow Historias de terror con Uncle Willi Doble Ulan Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego Doble Ulan ¡Gracias! Gracias por ver el video.